Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas. Hoy vamos a hacer un polvito mágico, así le llamo yo. Es un polvo para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sin más, vámonos con los ingredientes. Vamos a necesitar seis cucharadas de hinojo. Estas son las semillas. Lo pueden comprar ustedes todo molido, pero pues yo no encontré. Entonces esta es la marca que yo estoy utilizando. Fui a una tienda donde venden productos hindús y esto es lo que voy a utilizar. Entonces aquí dice que son seis cucharadas de esta hinojo. 1, 3, 4, 5 y 6. Vamos a necesitar también tres cucharadas de semillas de cilantro. Estas son las semillas de cilantro y así se ven. de estas van a ser tres cucharadas. 1, 2 y 3. Vamos a necesitar también tres cucharadas de comino. Este es el comino. Esas tres cucharadas si son en semilla. Yo lo conseguí ya molido, así es que nada más le voy a poner dos cucharadas. Una y dos. Dice aquí también que le pongamos dos cucharadas de cardomomo. Este es el cardomomo que yo estoy utilizando. También ya viene molido y está pidiendo por dos cucharadas. Una y dos. Está pidiendo también una cucharada, una cucharada, perdón, una cucharada de pimienta, de pimienta negra. Todas las medidas, amigos, las voy a poner en la cajita de información. Y yo creo que esto es más o menos una cucharada de pimienta. Y es que la pimienta tiene la función, amigos, de activar todos los demás ingredientes. Dice aquí también que de 8 a 10 clavos de comer. Estos son los clavitos de comer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo nada más le voy a poner 8 porque el clavo a mí se me hace que sí es como muy fuerte. También vamos a ponerle un cuarto de cucharada de canela en polvo. Un cuarto. Vamos a ponerle también una cucharada de jengibre. Yo este es el que conseguí que ya estaba molido. Y dice aquí que es una cucharada. Y vamos a poner también 6 cucharadas de cúrcuma. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Esto lo pueden ustedes poner en su licuadora, amigos. Mi licuadora es muy grande, entonces no creo que se hubiera podido moler bien. Por eso lo estoy haciendo en mi moledora de café. Vamos a mezclar todo esto, a molerlo muy, muy bien. Así es como quedó. Es la primera vez que yo lo preparo porque la primera vez me lo regaló mi amiga. Yo me sentía muy mal de cuando me dio el virus. Entonces ella me lo trajo y me dijo que me tomara una taza de agua hirviendo. Le pusiera una cucharada de esto y que me lo tomara todas las noches. Entonces eso fue lo que hice. Y yo sí sentí mucho la diferencia. Aparte de que cada una de estas especies que estamos utilizando, yo me di a la tarea de ver los beneficios de cada una de ellas. Y la mayoría ayuda mucho al cerebro, ayuda mucho a la piel, ayuda mucho al crecimiento del cabello, ayuda mucho a desintoxicar el cuerpo. Entonces yo confío plenamente en estos polvitos mágicos, como les digo otra vez, porque son maravillosos. A mí me ayudaron mucho. Si a ustedes se les hace muy fuerte el sabor de esto para que sea té, entonces póngaselo, espolvoreenlo en su comida. Es delicioso. O sea, nosotros nos hacemos pollo, por ejemplo. Pongo el pollo y le pongo de este polvito. Lo dejo en el refri por unas cuatro horas y luego lo pongo en el cocedor. Y sale exquisito. Pero, amigos, no hay nada aquí que no sea delicioso. Todos estos sabores juntos son exquisitos. Ahora, si a ustedes les encanta su tecito, pues se pueden tomar uno en la mañana y uno en la noche. Amigos, esto es realmente una maravilla. Hace maravillas en su cuerpo. Espero les haya gustado el video. Pruébenlo, se los recomiendo. Yo sé que son muchos ingredientes que conseguir, pero valen la pena. Que tengan bonito día. Bye.